Muy buenas gentes de youtube, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y se preguntan por qué estoy grabando de esta forma, o sea, pues así, ¿no? Básicamente, pues esto es un tutorial, como vieron en el título, de cómo hacer que los juegos comprados en la... aguantenme, siento, en mi silla gamer, pero... los juegos comprados digitales, por ejemplo, Cyberpunk, Cyberpunk, ¿no? Se supone que lo compré, pero cuando, digamos, lo desconecto del internet, no puedo jugarlo, ¿no? No puedo. Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Estamos en inicio, le picamos al botón de aquí, este, y bueno, yo lo tengo ordenado de esta manera, pero básicamente tenemos que irnos a acá, a nuestro perfil, nuestro perfil, bajamos a configuraciones y le picamos ahí. Pero también podemos ir a mis juegos y aplicaciones, bajamos a aplicaciones, aquí también está la pestañita de configuraciones, ¿ok? Entonces, bueno, ya que estamos aquí, entonces va lo siguiente, ¿ok? Estamos, se van a generar, ¿ok? Se van a generar, luego a personalización, luego a mi Xbox principal, pero bueno, aquí, pues, ustedes pueden personalizar el color, el fondo, te pueden poner cualquier mamada, no mames. Entonces, van a mi Xbox principal, entonces, yo lo tengo como contraseña, listo. ¿Qué dice aquí? Si esta es tu Xbox doméstica, los usuarios pueden jugar a sus juegos descargados sin que sea necesario iniciar sesión. Además, si tienes Gold, toda tu familia podrá disfrutar de Gold en esta Xbox. ¿Qué quiere decir? O sea, que puedes compartir juegos con tus amigos, si tú les compartes el perfil a tus amigos, si ellos tienen tu perfil en otra consola, tú les puedes compartir Game Pass y Xbox Live Gold, ¿ok? Y, pues, los juegos digitales, digitales, en disco ya tendrías que prestárselos, ¿ok? Y eso básicamente sería. Entonces, yo no lo tengo habilitado porque le estoy compartiendo juegos a un amigo, pero, pues, básicamente es eso de tener, si quieren agregar a alguien, pues, fácilmente se van acá a agregar a alguien. Y, vean, por ejemplo, a estas personas yo les estoy compartiendo, pues, mis juegos, les estoy compartiendo mis juegos. Entonces, básicamente eso es. Entonces, ustedes solamente tienen que agregar a esa persona a quien le quieran agregar los juegos y listo. Pero, ojo, si ustedes agregan a esa persona sus datos, sus cuentas bancarias, todo eso, toda la información personal también va a estar compartida, al igual que la de esa persona. Así que, mucho cuidado cuando hacen eso, ¿ok? Y, bueno, básicamente eso sería todo. Ya para que, por ejemplo, se les vaya el internet, iba a decir la energía. Bueno, básicamente cuando se les vaya el internet, ustedes ya puedan jugar tranquilamente sus juegos junto con los DLCs. Como saben que ustedes tienen DLCs, se, vean, se van a, le dan pausa, le dan pausa, bajan, aquí. Obviamente para que no seleccionan el juego, pues, puta. Mis disculpas, yo ya soy algo idiota a veces. A ver, estás, voy a decir esto. Digamos, vamos a Assassin's Creed Odyssey, le picamos Start, vamos a administrar juegos y complementos. Le damos ahí. Y, bueno, nos aparecen estas tres. Le vamos a dar la primera. Entonces, bueno, nos van a aparecer distintas. Ahí donde, depende de los discos duros que tengamos. Yo, por ejemplo, tengo tres. Cada uno de una, más el interno. Entonces, le vamos a dar al primero. Administrar la instalación de disco duro. Cuadro, no me acuerdo cuál es, creo que es el que está dentro. Ok, yo le cambio nombre. Como ven, está que vale verga. De 130, no, 13 gigas, perdón. De eso. A la madre. Ven, por ejemplo, esto. Me faltó instalar estas cosas. Me faltó instalar estos complementos. Para poder jugar. Voy a dar cambios. Y listo. Y ahí ya prácticamente se les va a instalar. Ok. ¿Sí? Te juro que yo ya los tenía instalados. Pero no sé qué pasó. Pero igualmente no pasa nada. Ya prácticamente sería eso, ¿no? Eso de ya para tener todo instalado. Como son un chingo de ayudas. Les recomiendo dejarlos instalando en la noche. Si no saben cómo dejar instalado en la noche su consola Xbox. Vayan a Mis Juegos y Aplicaciones. Van a Administrar. Y aquí, ¿no? Y van a esta parte donde dice Configuraciones. Le dan... Ahí donde dice Mantener Actuación Mis Juegos y Aplicaciones. Le han activado. Esto lo tengo desactivado. Mucho mejor. Y también tengan activado esto. Accesor remoto. ¿No? Esto es para que cuando ustedes están durmiendo. No sé qué chingos. Entonces se les actualiza automáticamente. O igual el Xbox. El Xbox. O sea. Sale una actualización. Y listo. Ahí ya está. O si no. Se van al apartado. Si no tienen muchas... Muchas... ¿Qué? Mucha memoria. O sea. Simplemente lo desactivan. Se van al apartado de actualización. Y ahí les aparecen los que tienen que actualizar. ¿Ok? Pero básicamente sería eso chicos. Y eso es todo. Gente. Espero que les haya gustado el video. Y les haya servido. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Y díganme para más consejos. Aquí estoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.